¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y pues en esta ocasión les traigo por aquí un nuevo juego para el canal Estamos jugando Mining Simulator 2 en Roblox y pues supondré que aquí somos mineros, mineritos del señor Así que bueno, es como Minecraft este juego, no tengo ni idea pero me apareció aquí en Roblox y pues me dieron ganas de jugarlo Así que ya saben, si ustedes también quieren jugarlo conmigo este juego pues simplemente apoyen muchos, apoyen muchos likes Sí, 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 apóyense en su teclado y aprieten muchas veces el botón de like, muchísimas veces para que yo sea feliz Y para que traiga este juego en directo jugando con todos ustedes Así que bueno, también si quieren apoyarme más en Roblox simplemente utilicen mi código MACOTOYT1 en Roblox por si quieren comprarse alguna cosita Porque siempre en Roblox hay cositas que quieres comprarte Por ejemplo, dice ¿Estás seguro de que quieres reclamar tus beneficios de un simulador de minería? ¿Cómo? ¿Puedes reclamar esto en el futuro? Más tarde, más tarde, quiero mis beneficios después Dos días, el super paquete, miren, super paquete, pico de diamante Me cuesta 99 Robux, ya ven, por eso pues si tienes Robux aquí en el juego Pues puedes ir más rápido Así que siempre conviene tener unos cuantos A ver, voy a quitar esto Que me molesta un poquito ¿Y aquí qué se hace? Yo supondré que minar ¿Pero qué se hace de verdad? Aquí tengo esto bloqueado Me dice que necesito mil, no sé qué Vender Tengo mi pico de madera ¿A dónde mino? Aquí, aquí, aquí se mina, ¿no? Miren, miren, aquí Profundidad, no sé qué ¿Cómo me pongo esto? Ah, lo tengo a la mano Miren, miren ¡Bueno, bueno! Ya tenemos otro Clicker Simulator Este se parece a Clicker Simulator Solamente que en vez de clicar Pues estoy Mochila llena ¡Mochila infinita! Una mochila infinita te cuesta 800 Robux Eh, mejorar Eh, mochila de tienda Herramientas Equipao ¿Qué más hay? Esto me cuesta 35 monedas ¡Ojo, qué bonito juego, eh! Este juego parece como un juego de celular Casi, casi Bueno, hay que decirlo Que mucha gente juega Roblox Pues, en celular Así que, está muy bien hecho Este juego Ahí está Me dieron 5 monedas ¡Madre mía! Pues ya me siento millonario Millonario Renacimiento ¿Qué es esto de renacimiento? Esto es igual al de Al que jugamos hace un tiempo De Clicker Simulator También renacías Y picabas más rápido Y todo Bueno, clicabas más rápido, ¿no? Miren Clico, clico, clico Y aquí voy Suciedad Vender Ya vendo la suciedad Tengo 10 pavos ahora ¿Y ahora qué tengo que hacer, gente? Objetos No tengo nada En la tienda, pues, como les digo Hay cosas súper ultra Mega chetadas ¡Oh! Legendario El Neon Abyss 1499 Robux Cancelamos Cancelamos El Glitch 200 Robux El Alien Raro Esto es como mascotas de otro juego, ¿no? Se parece a otro juego Las mascotas Pases El Pase VIP Como titular del Pase VIP 50% más de monedas 50% más de experiencia Y título de jugador especial Pico más fuerte Duplica la fuerza de cualquier herramienta que tengas Mochila infinita Y más mascotas Ah, bueno Tienen un montón de cosas aquí Y está carísimo ¿Qué es esto? Ah, pero lo puedes comprar con diamantes De aquí del juego Los potenciadores Tengo 4 en stock ¿Cómo que tengo 4 en stock? Tengo cosas en stock Ah, que puedo comprar 4 Los puedes comprar con diamantes O también con Robux 50% de descuento 4 millones de monedas Bueno, pues está muy Muy chetado este juego Al parecer Este juego es para jugarlo aquí Toda una vida Y ser mineritos Así que bueno Pues Podría estar todo un directo Minando A ver, voy a minar más abajo A ver qué pasa ¿Me caigo? No, voy a minar aquí A lo mejor me da más monedas Y mino esta zona Miren, miren Aquí hay algo distinto ¿Esto qué es? Miren, miren La piedra me está costando ¡Eh! Mejorar La piedra me cuesta Herramientas Quiero mejorar la herramienta Poder 1 Ah, la mochila La mochila la tengo que mejorar No, no quiero esto La mochila Paquetes Este almacenamiento 5 Este almacenamiento 10 Me cuesta 15 Bueno, pues ya está Necesitamos más monedas A ver, ya está Ahora sí Ya puedo mejorar mi mochila Que creo que eso es lo que se tiene que hacer Primero Que nada Mejoramos la mochila Ahí está 15 monedotas Y listo Ahora mi mochila es más grande Me siento como Dora la exploradora Con mochila 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 Miren, aquí hay un crack Que tiene mascotas súper guapas Ey, dame algo Ey, dame algo Bueno, pues venga Vamos a darle aquí ¿Eh? ¿Dónde dejé la cosa que había descubierto? Una piedra Miren, miren Una piedra Ya la tenía casi casi rota, eh ¿Qué me dio? No lo sé Yo sigo picando piedra, eh Parece que puedo seguir bajando Mirenme, mirenme Estoy bajando 7, 8, 9 y 10 Ahí está Vender A ver, aquí te casi casi Y sientes que es necesario Comprar algo Porque si no Si no compro nada Me siento triste A ver, la forja ¿Qué es lo de la forja? Descubre la capa de núcleo fundido Madre mía Y aquí huevitos Hay huevitos de mascotas Cuesta 55 Y no se me ven las mascotas ¿Por qué? Porque no las tengo Este cuesta 400 Este 1,900 Este 12,000 Bueno, y supondré que hay más sitios Con más mascotas, ¿no? Bueno, el juego está bastante guapo Ustedes pueden jugarlo si quieren Y pues dejen muchos Muchos likes Si quieren que lo siga trayendo Aquí al canal Para, pues Seguir siendo mineritos Del señor A ver aquí Miren, mino esto Me llevo todo esto El super paquete ¿Cuánto costaba? A ver, el super paquete ¿Qué traía? El super paquete Me da un pico de diamante Bóveda pequeña Obtene una ventaja En tu viaje minero Comprando este paquete Todos los objetos Están permanentemente desbloqueados Incluso cuando renaces Caja básica por 5 Pues está divertido, ¿eh? Pagaría esos 50 Robux Digo, 99 50, ojalá Intercambio A ver si alguien me quiere intercambiar A que tengo que Ser más minerito del señor Tienes que minar bastante Para poder intercambiar Lo cual está bien Porque muchas veces La gente se mete aquí A estos juegos Pues con sus amigos Que ya están chetados Y... Y listo Vender Les regalan mascotas Y ya con eso Ya son super cracks A ver, por ejemplo Ahorita Ok, well to me Sorry Brew what Stop why Makoto, nice You're a star crater Crater Yes Thanks Yes, thanks Ahí está Madre mía Bueno, hablando inglés Makoto Ese es un crack Venga, vamos a darle Vamos Vamos A ver, aquí le damos Y pues A seguir juntando Moneditas Que aquí ya tengo Veinte monedas Veinte monedas Que se dicen fácil Veinte monedas Ya ven, se dice súper fácil Vender Seguimos vendiendo A ver, ahora Después de esto Ya creo que ya puedo Comprar un pico Aún mejor ¿No cree? Tal vez No, no estoy seguro todavía Pero bueno Seguimos bajando aquí De la capa Pero es que tampoco Puedo bajar más Porque ¿De qué me sirve? Si Nada más tengo Una mochila de diez Suena como algo bueno ¿Eh? Tener una mochila de diez Yo les diría Mis amigos Saben que tengo Una mochila de diez Pero no es algo bueno Aquí tienes que tener Una mochila de veinte ¡Eh! ¡Me caí! ¡Buah! Me estoy yendo al pozo ¿Dónde estoy? ¡Tesoro escondido! ¡Oh! Llegué al tesoro escondido ¡Uh! Cofre de monedas Necesitas extraer Al menos cien bloques Antes de poder abrir Este tesoro ¡Madre mía! Llegué al A un hoyo ¿Y esto? A la superficie Medidor de peligro Hasta el colapso ¿Cuál colapso? Eh pues nada Yo pico aquí Tranquilos ¿Estoy picando algo? No estoy seguro Pero esta piedra Se ve maciza A lo mejor Necesito otro pico Me caí al Al abismo ¿Vieron eso? Si creo que esto No me conviene Pero lo voy a intentar A lo mejor Me da algo Me da algo bueno Además la musiquita Me pone mucho En contexto De que este es un juego De mina O sea Me siento en la mina Estoy picando Estoy picando Gente Miren Ya casi se rompe Casi casi Esto es Minecraft Bueno También he subido Ahí está Lo rompí Y no me dio Nada Bueno He jugado Juegos de Minecraft También Minijuegos de Minecraft Tal vez grabe También minijuegos De Minecraft Y también Tal vez grabe Más minijuegos De Roblox Así que sigan Apoyándome Aquí en el canal Para que les siga Trayendo Contenido De calidad Vender Venga Allá voy Ojo He vendido No Pero creo que este No es un buen sitio Cofre de monedas ¿Me darán ya mi moneda? Cien No sé ni cuántos llevo Y esto Miren Aquí hay un fósil ¿Me puedo llevar el fósil? Allá hay unos huesos A lo mejor me llevo Esos huesos Estoy viendo Qué pasa A ver Me lo llevé Me lo llevé Espero que eso Me cuente de algo No creo que tengo que irme A la superficie Pero ya podré volver aquí Cuando yo quiera Tal vez sí Tal vez no Voy a la superficie Porque estoy tardándome siglos En minar lo que minaba antes Pues rapidísimo Miren Aquí en la superficie Vengo bajo Y rompo esto Rompo esto Y me lo llevo Me lo llevo a la casa A la casa de Makot Miren Ya vieron Ya tengo 7 8, 9 y 10 Y ahora con esto Creo que vamos a mejorar Vamos a ir a mejorar La mochila O el pico Renacer para desbloquear ¿Qué? Mochila Una mochila de 30 Me cuesta 65 Bueno un pico Un pico Un pico más bonito Cuesta 35 Y este 275 Bueno yo diré que este es mejor Así que lo voy a comprar Venga ya vamos mejorando Estamos Estamos siendo más cracks Miren aquí está Makoto Ya lo ven Llevo 75 bloques minados Y 15 monedas Que tengo Reverts 0 Podría ser un revirt No sé si me conviene Hacer un revirt Pero bueno Mírenme Mírenme Cómo Eh Que mi mochila está llena Vender Ahí está Venga ya tenemos Todo hecho Just thanks Just hatchet A legendario Bueno Esa persona acaba De conseguir algo legendario Qué grande Yo algún día Quiero ser como él Bueno miren Miren Ahora el pico pica Pican pica pica Pikachu Qué buen chiste Qué bonito Chistes de Makoto Para quien no lo conozca Bueno así es Makoto De tonto todos los días Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Mi chiste A ver Tu mochila ¿Te gustaría vender tus objetos O mejorar tu equipación? Vender Mejorar Ah miren Ya tengo más monedas Ya tengo más monedas Gente La mochila de 30 Me cuesta 66 La tenemos Ya está Y ahora quiero vender Miren Ahora vendemos esto Que a lo mejor Me dan más monedas No como que tengo Muy pocas monedas No sé por qué A ver No se puede maniobrar Muy bien el juego A ver Tranquilos Yo nervioso Voy a seguir picando Aquí la superficie ¿Por qué tenía más monedas? ¿Alguien me lo explica? De repente tenía más Que nunca A lo mejor rompí algo Que me dio más monedas Miren Estas me dan de uno en uno Creo que Ah Las de allá abajo Dan más monedas Supondré Miren Por eso Estas son fáciles De romper Creo Bueno Es momento De seguir picando Hacia abajo ¿No? ¿Les parece? Si, si, si Voy a picar por aquí Gente Miren, miren Vamos hacia abajo Vámonos 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 Como todos unos krakenes Aunque se me va a llenar Esto rápido Miren Esta piedra Esta piedra Vale Vale nada Vale lo mismo Creo 29 30 Eh Vender Madre mía Bueno Pues ya tengo 79 Ahora ¿Qué puedo hacer Con esos 79? Tengo algún logro Algún logro Necesario Y ahora Estos huevos ¿Qué? A ver Yo quiero una mascota Ya para finalizar el video Eh Triple escotilla Tengo para uno Escotilla A ver Tengo para un huevo Un perrito Ojo Bueno Tengo el perrito A ver ¿Y ahora? ¿Dónde pongo mi perrito? Eh Qué bonito es Macotito Eh Por cierto Tengo mi playerita A ver ¿Dónde está mi perrito? Ahí está Equipar Ah Qué bonito Tengo un doggy Se llama doggy Y qué guapo Bueno Pues yo creo que Hasta aquí El primer video De este juego Ya saben Si quieren que siga Atrayendo pues Más juegos de Roblox Aquí al canal Yo creo que El próximo que voy a jugar Voy a buscar Alguno de parkour Hace mucho que no veo Uno de parkour En Roblox Y me gustaría pues Eh Dice ¿Cuántas skins De Fortnite tienes? ¿Pero qué? Este ¿Qué iba a decir? Ah Que quiero jugar Un juego de parkour Aquí en Roblox Para estar brincando Así Pim 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 Vale Pues para la próxima Tal vez traiga Un juego de parkour O si veo que es muy apoyado Este juego Y quieren jugarlo conmigo En algún directo Pues ya lo veremos Así que Sin más Espero que les haya gustado Un montón El juego se llama Meaning Simulator 2 Y parece ser que tienes beneficios Si jugaste al Meaning Simulator 1 Miren Puedes reclamar tus beneficios Pero yo no jugué el 1 Así que no tengo beneficios Creo Así que ya está Espero que les haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!